Bienvenidos, escritores de la revista digital Poetas sin Fronteras y de la Red de Poetas del Estado de Veracruz. Hoy nos reunimos este 8 de marzo del 2023 en el marco de las festividades del Día Internacional de la Mujer. Nuestro evento del día de hoy se ha titulado Mariposas Eternas y hemos escogido una serie de textos correspondientes a las escritoras Alfonsina Storni de Argentina y Guadalupe Amor de México. Vamos a iniciar en esta primera parte con nuestra escritora Alfonsina Storni. Vamos a dar la bienvenida a nuestros seguidores en las redes sociales y canales digitales culturales y a nuestros integrantes de esta reunión como lo es María Luz Oliva de Saldana, Silvia Aquino, Evelyn Covarrubias, María Teresa Galás, Lucila Reyes, Ángela Pinales, Luis Hinojosa y Angélica Arreola. Como verán, este es un evento bastante importante porque se encuentran invitadas de Chile, de la República Dominicana y de Perú. Vamos a iniciar con nuestra amiga y compañera Lucila Reyes. Adelante, Lucila. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucila Reyes, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Yo doy el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y hoy estamos aquí hablando de una de las poetas más importantes de habla hispana y de levantes del modernismo, como lo es Alfonsín Storni. Ella nació en Suiza, pero a los cuatro años la llevaron a Argentina, de donde después se hizo nacionalidad. Bueno, perdón, el poema que les voy a decir se llama Tú me quieres salva y dice así. Tú me quieres salva, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tuenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú, que hubiste todas las copas en mano de frutos y miel en los frutos robados. Tú, que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto. Todavía no sé por cuáles milagros. ¿Me pretendes salva? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes salva? Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con tus manos la tierra mojada. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y el agua. Habla con los pájaros, levántate al alba. Y cuando tus carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas dejaste enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Lucy. En realidad, bueno, Alfonsín Néstor nace en Capiasta un 29 de mayo de 1892, y muere en Mar de la Plata, como lo comentaba Lucy, un 25 de octubre de 1938. Ella, poetiza, escritora argentina, y está vinculada con el modernismo. Vamos ahora a recibir a nuestro compañero de Perú, Luis Hinojosa. Gracias, Ramón. Muy buenas noches. Soy Luis Hinojosa Valdera. Soy un miembro de Poetas sin fronteras, orgullosamente, y voy a recitar el poema de Alfonsín Néstor, mi poeta argentina, que se llama Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta soberbia, perfecta, quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que siguen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos, y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen, los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudiera las frágiles marcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver cómo se adelanta la garganta al aire, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme en olvido, perenne del mar. El otro poema se llama Clamor y dice Alguna vez andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente sin reservas, yo di mi corazón. Y dije que pasaba sin maldicia y quizá con fervor. Obedezco la ley que nos gobierna, he dado el corazón. Y tan pronto lo dije como un eco, ya se corrió la voz. Ves la mala mujer, esa que pasa, ha dado el corazón. De boca en boca sobre los tejados, rodaba ese clamor. Echale piedras, oh, sobre la cara, ha dado el corazón. Y ahí está sangrando, si la cara mía, pero no de rubor. Que me vuelvo a los hombres y repito, ha dado el corazón. Muchas gracias. Disculpen la interferencia del sonido. Muchas gracias, Luis. Hinojosa, qué bueno que nos acompañas. Debemos recordar que Storny ejerció como maestra en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este periodo. Vamos ahora a recibir a la maestra Silvia Aquino. Buenas noches, desde Xochimilco. Soy Silvia Aquino, profesora de la universidad, dando clases de literatura griega antigua. Alfonsín Storny, una gran poeta de... Del siglo pasado, ella misma siempre decía que su nombre, Alfonsina, provenía del árabe y que significaba dispuesta a todo. Tuvo un hijo al que amó profundamente y se suicidó. El problema del suicidio parece que tiene que ver con aquellos poetas románticos del siglo anterior al que ella vivió, en el que ella vivió. Yo leo ahora dos de sus poemas que aparecen en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. El primero se llama Sugestión de un Sauce y dice Debe existir una ciudad de más de musgo, cuyo cielo de grises, al tramonto, cruzan ángeles verdes con las alas, caídas de cristal deshilachado, y unos fríos espejos en la hierba a cuyos bordes inclinadas lloran, largas viudas de viento amarilloso que el vidrio desdibuja balanceadas, y un punto en el espacio de colgantes, yuyales de agua, y una niña muerta que va pensando sobre pies de trébol, y una gruta que llueve dulcemente batracios vegetales que se estrellan naciendo hojas sobre el blando limo. La segunda se llama Alma desnuda Dice así Soy un alma desnuda en estos versos Alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos Alma que puede ser una amapola que puede ser un lirio, una violeta un peñasco, una selva y una ola Alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta Alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla Alma que no conoce valladares Alma que fuera fácil dominarla como solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla Alma que cuando está en la primavera dice el invierno que demora vuelve caiga tu nube sobre la pradera Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas clamando por las rosas con que las primaveras nos envuelve Alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice livad sobre las cosas Alma que ha de morir de una fragancia de un suspiro de un verso en que se ruega sin perder a poderlo su elegancia Alma que nada sabe y todo niega y negando lo bueno el bien propicia porque es negando como más entrega Alma que suele haber como delicia palpar las almas despreciar la huella y sentir en la mano una caricia Alma que siempre disconforme de ella como los vientos vaga corre y gira Alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella gracias muchas gracias maestra Silvia Aquino sabemos que nuestra Alfonsina es su prosta es feminista y según la crítica posee una originalidad que cambió el sentido de las letras en Latinoamérica vamos ahora con Evelyn Covarrubias gracias Ramón muy buenas noches a todos les saludo desde los Andes Chile de Alfonsina Storni tú que nunca serás Sábado Sábado fue y capricho el beso dado capricho de varón audaz y fino más fue dulce el capricho masculino a este mi corazón lo ves no alado no es que crea no creo sí inclinado sí inclinado sobre mis manos te sentí divino y me embriagué comprendo que este vino no es para mí más juega y rueda el dado yo soy esa mujer que vive alerta tú el tremendo varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río y más se encrespa mientras corre y poda ah me resisto más me tiene toda tú que nunca serás del todo mío muchas gracias muchas gracias Evelyn un abrazo hasta Chile y bien sabemos que las las composiciones literarias de Alfonsina Storni a partir de ocre se encuentran rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto que es el soneto verso blanco sus composiciones reflejan además la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final de su vida recibimos ahora a Angélica Arreola muchas gracias buenas noches a todos me da mucho gusto participar con esta autora Alfonsina Storni en el marco del 8 de marzo el día internacional de la mujer precisamente Alfonsina Storni es una autora que describió a través de su poesía la lucha de la mujer latinoamericana la realidad de la mujer latinoamericana y en esto este poema que tomé de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra que se titula pudiera ser dice pudiera ser que todo lo que en verso es sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia de mujer en mujer dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer dice que si neciosas las mujeres han sido de mi casa materna ah bien pudiera ser a veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse pero se le subió a los ojos una onda amargura y en la sombra lloró y todo esto mordiente vencido mutilado todo esto que se hallaba en su alma encerrado pienso que sin quererlo lo he libertado yo y también habló de del amor a veces no no logrado en este poema titulado la caricia perdida dice se me va de los dedos la caricia sin causa se me va de los dedos en el viento al rodar la caricia que vaga sin destino ni objeto la caricia perdida quien la recogerá pude amar esta noche con piedad infinita pude amar al primero que aceptara llegar nadie llega están solos los floridos senderos la caricia perdida rodará rodará si en el viento te llaman esta noche viajero si estremece las ramas un dulce suspirar si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja que te logra y se va muchas gracias muchas gracias maestra vamos ahora a recibir a María Luz Olivares Aldana buenas noches soy María Luz Olivares Aldana del puerto de Veracruz país México soy escritora y soy poeta sin fronteras el suicidio de esta gran poetisa feminista en el mar de la plata como ya lo han indicado surge una leyenda literaria reforzada por el tono erótico de sus primeras publicaciones como la inquietud del rosal el dulce sueño en donde como mujer choca con el mundo violento y sórdico caracterizado por el poder omnipresente del hombre y su forma muy propia de su pensamiento voy a a leer uno de sus poemas titulado mujer y dice así tú pasarás por mí como sobre una fuente en un vuelo soberbio de pájaro de presa tú beberás el agua de la vida que emana y te irás por los cielos a buscar primaveras se quedará se quedará la fuente manando siempre el agua rebosará la limpa donde bebieras ave y en las tardes de oro cuando queme la tierra soñará con sus alas de brillante plumaje puede que algún día nuevamente de paso vuelvas por un momento a posar en la fuente y el agua que la llena inexperta nacida te dirá como entonces ave de presa bebe y concluyo con otro de sus pequeños poemas que es el divino amor un verso que a mí me me llamó mucho la atención y dice así te ando buscando amor que nunca llegas te ando buscando amor que te mezquinas me asuso por saber si me adivinas me doblo por saber si te me entregas las las empestades mías andariegas se han aquietado sobre unas despinas sangran mis carnes gotas purpurinas porque salvarme oh niño te me niegas mira que estoy de pie sobre los leños que a veces bastan unos pocos sueños para encender la llama que me pierde sálvame amor y con tus manos puras trueca este fuego en límpidas dulzuras y haz de mis leños una rama verde en este poema ella piensa en un tener un hijo y con esto termino muchas gracias muchas gracias Luzma bueno ya sabemos que ella se suicida porque dice que es una el suicidio es una elección concebida por el libre albedrío ella le hace un poema a su amante el también escritor Horacio Quiroga que se suicidó asimismo vamos a continuar homenajeando a esta mariposa eterna en el día internacional de la mujer Ángela Pinares de la República Dominicana gracias buenas noches mi nombre es Ángela Pinares Valdés un placer como siempre estar con ustedes de esta gran escritora poetisa pero que tuvo una vida difícil muy dura incluso con problemas neuróticos les voy a leer dos poemas el primero es uno que se llama hombre pequeñito y dice así hombre pequeñito hombre pequeñito suelta a tu canario que quiere volar yo soy el canario hombre pequeñito déjame saltar estuve en tu jaula hombre pequeñito hombre pequeñito que jaula me das digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás tampoco te entiendo pero mientras tanto ábreme la jaula que quiero escapar hombre pequeñito te amé media hora no me pidas más y el segundo poema se llama dulce dulce torturas y dice así polvo de oro en tus manos fue mi melancolía sobre tus manos largas desparramé mi vida mis dulzuras quedaron a tus manos prendidas ahora soy un ámfora de perfumes vacía cuánta dulce tortura quietamente sufrida cuando picaba el alma de tristeza tendría sabedora de engaños me pasaba los días besando las dos manes que me bajaban la vida muchas gracias muchas gracias angelita sabemos que al año de 1911 decide trasladarse a buenos aires en su maleta traía pobre y escasa ropa unos libros de Darío y sus versos así con nostalgia evoca a su hijo Alejandro la llegada pobre equipaje para enfrentarse a una ciudad que estaba abierta al mundo con las expectativas puestas en esta inmigración que traía nuevas manos para producir y nuevas formas de convivencia hoy la maestra Tere Galaz nos amplía un poco más de ello gracias Ramón buenas noches a todos y a todas felicidades a las mujeres por este por este día de pues de que debe dar gusto porque se reconoce el un momentito se reconoce pues la la acción y las obras de las mujeres a lo largo de la historia y bueno que han mucho tiempo han estado en la en el anonimato yo soy María Teresa Galaz soy de la ciudad de México soy profesora de griego antiguo y literatura griega antigua y soy poeta sin fronteras muy orgullosamente voy a leer un un poema pues con cierta ironía que dice que se llama que diría que diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta usara peplo griego cambiara la peineta por cintillo de flores meosotis o jazmines cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas libertado mi gusto de vulgares mordazas irían a mirarme cubriendo las aceras me quemarían como quemaron hechiceras campanas tocarían para llamar a misa en verdad que pensarlo me da un poco de risa y el segundo poema es un poema que se me hace muy tierno que se llama Paz vamos hacia los árboles el sueño se hará en nosotros por virtud celeste vamos hacia los árboles la noche nos será blanda la tristeza leve vamos hacia los árboles el alma adormecida de perfume agreste pero calla no hables sé piadoso no despiertes los pájaros que duermen muchas gracias muchas gracias maestra María Teresa Galas sabemos que su primer libro la inquietud del rosal publicado con grandes dificultades económicas apareció en 1916 y se dice que en un homenaje al novelista Manuel Galvez por primera vez en Buenos Aires en esta clase de reuniones aparece recitando con aplomo sus propios versos continuamos ahora con nuestra segunda intervención mariposas eternas en el marco del día internacional de la mujer hoy Guadalupe amor de México vamos a recibir nuevamente a nuestro compañero Luis Hinojosa adelante Luis bienvenido gracias gracias la autora Guadalupe amor he leído recién unas décimas muy bonitas muy vitales muy filosóficas voy a comentar eso más adelante y el el primer poema o diferentes otros son décimas a Dios Dios invención admirable hecha de ansiedad humana y de esencia arcana que se vuelve impenetrable ¿por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿por qué no me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío no te detengas o quieres que vaya yo el inventarte es posible difícil es sostener la potencia de tu ser ser absoluto intangible el que seas invencible no es no es el misterio más hondo exaltado hayo tu fondo más cesa mi exaltación y tu admirable visión en mi pensamiento escondo yo siempre vivo pensando ¿cómo será si es que existes? ¿de qué forma se revistes cuando te vas entregando? ¿debo a ti llegar callando para encontrar en lo oscuro o es el camino seguro el de la fe luminosa y la exaltación grandiosa o es el silencio maduro? y el siguiente poema se llama Letanía de mis defectos soy vanidosa déspota blasfema soberbia altiva ingrata desdeñosa pero conservo aún la tez de rosa la lumbre del infierno a mí me quema he de cristal cortado mi sistema soy ególata fría tumultuosa me quiebro como frágil mariposa yo misma he construido mi anatema soy perversa malvada vengativa es prestada mi sangre infugitiva mis pensamientos son muy transiturnos mis sueños de pecados son nocturnos soy histérica loca desquiciada pero la eternidad ya sentenciada bueno acabo de ver que este es un soneto no no había en verdad el ajetreo del viaje que falta media hora para viajar pero ahorita veo la construcción es un soneto les agradezco amigos míos voy a retirarme saben que muy poco yo me retiro no ha sido más por cuestiones de trabajo voy a viajar dos días fuera de la ciudad donde estoy ahorita un abrazo muy grande Ramón a mis compañeras que pasen un bonito día de lo que resta de hoy 8 de octubre mi abrazo mi admiración por ustedes hasta pronto gracias Ramón gracias Luis Hinojosa del Perú Guadalupe Amor conocido como Pita Amor nace un 30 de mayo de 1918 y muere un 8 de mayo del año 2000 en la ciudad de México en esta República Mexicana ella escritora y poetiza recibimos ahora a María Teresa Galás muchas gracias Ramón voy a leer un poema chiquitito que se llama De azabache enlutado De azabache enlutado el cuervo con sus alas tan sombrías va al cielo del pasado y vuela lejanías volando por nocturnas galerías y el siguiente poema es ¿por qué me desprendí? y dice así ¿por qué me desprendí de la corriente misteriosa y eterna en la que estaba fundida para ser siempre la esclava de este cuerpo tenaz e independiente? ¿por qué me convertí en un ser viviente que soporta una sangre que es de lava y la angustia oscuridad y la angustiosa oscuridad excava sabiendo que su audacia es impotente? ¿cuántas veces pensando en mi materia consideréme absurda y sin sentido falsa farsa de soledad y de miseria ridícula criatura del olvido máscara sin valor de inútil feria y eco que no proviene de sonido gracias muchas gracias maestra maria teresa galas sabemos que pitamor incursionó en su juventud antes que la literatura en el cine y el teatro también fue actriz modelo de fotógrafos y pintores destacados entre ellos diego ribera juan soriano y raúl anguiano vamos a recibir ahora a nuestra compañera de república dominicana ángela finales gracias de nuevo la poesía de guadalupe amor habla de la angustia de vivir de dios de la nada dentro de mis temas poéticos lo que cuenta menos es el mundo exterior y no se diga ya el físico mucho menos el histórico sus poemas se han escrito siempre en primera persona tratando de la vida y su experiencia femenina les voy a leer dos poemas el primero es viejas raíces empolvada un soneto que dice así son mis viejas raíces empolvadas la extraña clave de mi cautiverio atada estoy al polvo y su misterio llevo ajenas esencias ignoradas en mi poro están ya señaladas las cicatrices de un eterno imperio el polvo en mí ha marcado su cautiverio soy víctima de culpas olvidadas en polvo y en te por mané presiento y a las nuevas raíces sobresalto he de legar con mi angustioso aliento más conquistando el aire por asalto nada tengo que ver con lo que siento soy cómplice infeliz de algo más alto y para terminar otro poema que se llama polvo de su libro que también se llamaba a sí mismo polvo de pronto vi mi cabeza en el espacio perdida con pensamiento y sin vida y sin humana impureza sentí profunda extrañeza más luego entendí mi lodo y fui descubriendo el modo de hacer mi cuerpo infinito mi polvo al polvo remito dejo de ser y soy todo polvo ¿por qué me persigues como si fuera tu presa? tu extraño influjo no cesa y hacerme tuya consigues pero por más que castigues hoy mi humillada figura mañana en la sepultura te has de ir mezclando conmigo ya no serás mi enemigo compartirás mi tortura polvo cómplice enemigo a un tiempo voz y tortura mi libertad y clausura mi recompensa y castigo todo lo tuyo investigo porque observándome estoy dicen que viviendo voy y yo siendo lo contrario mi existir no es voluntario de ti polvo aliada soy muchas gracias muchas gracias Ángela finales su poesía aborda temáticas como son la soledad el vacío y Dios ella habla siempre en primera persona se observa una clara influencia de Sor Juan Inés de la Cruz Francisco de Quevedo y Luis de Góngora vamos ahora con María Luz Olivares Aldana Guadalupe Teresa Amor más bien conocida como Pita Amor se le conoce como la poeta volcánica más transgresora de México por terrible y genial su producción es abundante en libros y su seudónimo es la undécima musa nunca pasaba inadvertida por su personalidad avasalladora controversial y por esa forma de ser y su modo de vida que ella llevaba voy a compartir con ustedes dos de sus poemas este que se titula escribo con el jugo de mis venas y dice así escribo con el jugo de mis venas cavidades les abre mi ternura por ellas se desborda la amargura liberándome el alma de cadenas en el líquido fuego van mis penas ya han logrado romper su sepultura una luz se proyecta en la negrura radiante hueco alumbra mis condenas mi sangre en el papel logré plasmarla y en ella al fin he hallado compañía mi letra ha conseguido reflejarla cantando mi dolor torne a alegría llegó el alba a mi noche y pude amarla la fuerza de mi pena atrajo el día y concluyo con este último poema que se llama se titula ver el reloj y no mirar la hora y dice así ver el reloj y no mirar la hora ver el espejo y contemplar la nada ver la luz con la luz dinamitada presentir los fulgores de la aurora vivir sabiendo que todo es demora temer la sombra siempre abandonada el pavimento gris y la enramada medir la sangre siempre retadora sobrecogerme ante el menor sonido retener todo el ruido en el oído tener temor de voltear la cara también el antifaz que la enmascara tener terror de abrir la puerta y de encontrarla siempre tan desierta muchas gracias muchas gracias Luzma sabemos que ella vivió intensamente y era muy una persona muy polifacética y se describe a ella misma bueno como un comentario personal en ese poema que se titula Letanía de mis defectos ella se describe no cabe duda vamos ahora a recibir a Angélica 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 Riola perdón gracias Ramón una disculpa en la primera parte no me presenté soy Angélica Riola de la Ciudad de México y orgullosamente poeta sin fronteras en cuanto a Pitamor la temática en muchas de sus poemas escritas en décimas y sonetos es la soledad la vejez el miedo el desamor también muchas veces expresado a través de aves aves negras como en esta que voy a dar lectura que se llama El cisne encantado muy breve dice aquel cisne encantado y el pelícano negro tenebroso el gallo degollado y la sangre en el pozo y el mago del sorbete misterioso otro poema que tengo acá es Vi en el espejo se advierte también esta temática en este caso es un soneto Vi en el espejo Vi en el espejo un personaje raro un pájaro de sombras taciturno del polaco Chopin oí un nocturno y vendí mi reloj a un viejo avaro tu traje oscuro que costó tan caro las refulgentes luces de Saturno el comandante que cambió de turno y la niña que juega con el aro un telegrama que me ha enviado Emilio y yo pidiéndole al demonio auxilio las tabernas de vinos asesinos los burdeles de vicios clandestinos los imanes las grises cerraduras también las misteriosas cerraduras muchas gracias muchas gracias maestra angélica sabemos que Pitamor fue de escándalo del escándalo se involucró en romances con toreros pintores escritores artistas fue precursora junto con Naui Ojin de lo que después se llamaría liberación femenina recibimos ahora de Chile Evelyn Covarrun muchas gracias Ramón en esta ronda de Pitamor yo soy mi casa casa redonda tenía de redonda soledad el aire que le invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad las mañanas eran noches las noches desvanecidas las penas muy bien logradas las dichas muy mal vividas y de ese ambiente redondo redondo por negativo mi corazón salió herido y mi conciencia turbada un recuerdo mantenido redonda redonda nada escaleras sin peldaños mis penas son para mí cadenas de desengaños tributos para el mundo di tienen diferente forma y diferente matiz pero unidas por los años mis penas o mis engaños como sucesión de daños son escaleras en mí de mi esférica idea de las cosas parten mis inquietudes y mis males pues geométricamente pienso iguales lo grande y lo pequeño porque siendo son de igual importancia que existiendo sus tamaños no tienen proporciones pues no se miden por sus dimensiones y solo cuentan porque son son totales aunque esféricamente desiguales me estoy volcando hacia afuera y ahogándome por dentro el mundo es solo una esfera y es el mundo al que pidiera totalidad que no encuentro totalidad que debiera yo en mí misma realizar a fuerza de eliminar tanta pasión lastimera de modo que se extinguiera mi creciente vanidad y de este modo pudiera dar a mi alma saciedad de mi barroco cerebro el alma destila intacta en cambio mi cuerpo pacta venganzas contra los dos todo mi ser en pos de un final que no realiza más ya mi alma se desliza y a los dos ya los libera presintiéndoles Rivera de total penetración yo soy cóncava y convexa dos medios mundos a un tiempo el turbio que muestro afuera y el mío que llevo dentro son mis dos curvas mitades tan auténticas en mí que a honduras y liviandades toda mi esencia les di y en forma tal conviví con negro y blanco extremosos que a un mismo tiempo aprendí infierno y cielo tortuosos muchas gracias muchas gracias Evelyn Pitamor no nada más era una poeta también supo ganarse el nombre de musa no solo para intelectuales y gente del espectáculo con una personalidad atallente con la locura de Salvador Dalí los desplantes de María Félix y las extravaganzas de su amigo Juan José Arriola ahora recibimos a la maestra Silvia Aquino muchas gracias yo pienso que Pitamor fue una de las mujeres más bellas del siglo pasado aquí tenemos la pintura que hizo Diego Rivera de ella voy a leer el epitafio que ella escribió que dice así es tan grande la ovación que da el mundo a mi memoria que si canto victoria me alzase en la tumba fría en la tumba me hundiría bajo el peso de mi gloria entonces su vanidad siempre fue muy presente fue muy importante que Alfonso Reyes la haya apoyado en sus primeras épocas de aquí y de materiales de lecturas de la UNAM voy a leer el poema muy famoso llamado mi locura y dice así mi locura es portentosa mi locura es de espejismos mi vida de cataclismos y es de locura la rosa y la lada mariposa y mis pensamientos mismos de locura mis abismos de locura es cualquier cosa suele lirio ser del valle y de cemento la calle y es infernal mi locura y eterna la noche oscura es de platino mi mente y mi locura ascendente ascendente voy a modificar voy a cambiar la la pintura para compartir ahora con una de las pinturas también muy bellas que le hiciera Juan Soriano ¿se está viendo? sí perfecto entonces con este texto yo leo el el famoso mi testamento y dice Pitamor en estas líneas con su tinta escribo te lego Juan de Dios mi testamento quede de testimonio documento la palabra transcrita que transcribo en estas letras dadas al olvido infinitas igual que el firmamento dejo mi signo mi señal mi acento y te digo Don Juan lo que he vivido y te digo Don Juan como yo he muerto lego mis asombrosos avalorios a la sombra del hábito desierto y a la misma final de mis velorios y mi sangre la dejo al llano abierto y mi gloria a los cielos transitorios una poeta muy completa en muchos aspectos y muy doloroso la muerte de su pequeño hijo muchas gracias muchas gracias ahora bien recibimos a Lucy Reyes muchas gracias Ramón un gran orgullo de hablar de esta poetisa mexicana que fue tan polémica tenía una personalidad arrolladora excéntrica controvertida bueno fue en su tiempo una figura estelar del país no solo en la vida literaria antes de ser escritora ella fue actriz de cine de teatro fue modelo de fotógrafos y de pintores como Diego Rivera amiga de de muchas celebridades de Frida Kahlo Picasso María Félix Juan Rulfo Gabriela Mistral Alfonso Reyes él la llegó a considerar un caso mitológico ella misma Pita se convirtió en una celebridad probablemente tanto por su obra como por su vida llegó allí a hubo quien la llegó a llamarla un décima musa en un país en que la décima musa era Sor Juana Inés de la Cruz bueno pues de ella voy a decir un poema muy bonito que se llamaba como los que se llama como los rieles y dice así como los rieles del tren unidos pero separados pero siempre setenciados a llegar tarde al andén como el constante va y ven del tren por los encrespados cerros grises levantados mi amor y el tuyo también corren paralelamente corren fugitivos corren divididos separados pero unidos corren hasta el mar quebrado marcinolas desolado muchas gracias muchas gracias Lucy es un gusto que hoy 8 de marzo del 2023 en el marco de las festividades del día internacional de mujer estemos homenajeando a dos grandes escritoras dos mariposas eternas una de argentina alfonsina estorni y otra de méxico guadalupe amor en un futuro no muy lejano también estaremos homenajeando a grandes escritoras como ustedes que llevan el amor la pasión y ese don de la escritura de la magia y de la ternura muchas gracias mariposas eternas gracias